Este es una de las parcelas que tenemos acá que nos prestan los vecinos con su predisposición que tienen. Gracias a Dios tenemos cuatro parcelitas que está la otra allá en la familia de Nieva, casualmente esta parte también es de una señora Nieva, doña Sara Nieva y tenemos otra parte allá en Alberto, también es Nieva. Si no te acuerdas, Nieva van a prestarnos las tierras y una parte que nos va a hacer es Wilfredo, también es un poco más grande, pero hay que poner más adelante lo que es tomate, morrón, todas esas cosas, para chócolos también. Bien, en estas partes Entonces en la que estamos, ¿cuáles son las verduras que tiene? Y bueno, ahí estaba mostrando lo que son zanahoria, ajo, lechuga, haba, todo un poco, viste. ¿Y en las otras parcelitas también tiene lo mismo? Y también puede parte así, también casi lo mismo. Así que estamos dejando para poner, como te decía, lo demás ya en octubre, noviembre, lo que es ya, tomate, morrón, todas esas cosas. Bueno, y esto, recordemos bien, esto, ¿para dónde va a ser destinado una vez que se empiece la cosecha? Y mira esto, el año pasado se ha pasado todas las verduras que cosechamos para los comedores, para las escuelas, tititas instituciones, que le hemos estado brindando ese aporte, ¿no? Y después, ahora se verá, porque como no hay escuela, no hay comedores tampoco, quizá por ahí hayamos otro método de, por ahí a la gente más humilde también le estamos brindando todo esto. Bien, ¿cuántas son las personas que lo acompañan a realizar todo este aporte? Y mira aquí, como le decía el otro día a un colega tuyo, este, se caracterizan las mujeres, que como destacadas en trabajar la tierra, ¿no? Mujer. ¿Cuántas son? Y están en un grupo de seis, ocho a veces, porque andan, hay otra a la tarde también, otro grupito más. También tenemos grupos de albañiles que también están con sus capacheros, están haciendo distintos trabajos, como ser en casas particulares. Ahora estamos dándole una mano a la cooperativa del pozo, que también están haciendo una cocina, porque la parte de electricidad, dice que se iba mucho la energía por usar una cocina, así que todo eso estaba ayudándole ahí, están por hacer una cocinita para que te posee. Gracias, Chichón. Gracias a usted. Gracias. Gracias.